Saludos, buenas tardes, soy Saúl Cordero en esta primera edición de Noticias Ovole 12. Vamos de inmediato a los detalles. Tras circular información sobre cinco escuelas de Cabo Rojo que caerían bajo el plan de reestructuración para el próximo año escolar, el Departamento de Educación ha negado que en este momento exista un plan certero sobre cuáles serán cerradas. No obstante, ya ha comenzado un proceso de evaluación en las escuelas de la zona oeste. Jacqueline Martínez nos amplía. El director regional de Educación, Norberto Valladares, reaccionó a la denuncia de que cinco escuelas de Cabo Rojo serían clausuradas este próximo mes de junio. Entre estas figuran los planteles escolares de la Escuela Luis Muñoz Marín, Manuel Fernández Juncos, Pedro Nelson Colbert y Carlota Matienzo. Valladares aseguró que aunque no puede confirmar o negar la información, aún se encuentra en proceso de evaluación para decidir cuáles serán los planteles que formen parte del plan de reorganización. Yo no puedo decir en este momento que eso es cierto o falso, pero sí es un documento especulativo, ya que al día de hoy nosotros estamos en un proceso de evaluación que le entregaremos al secretario para que el secretario evalúe con su equipo de trabajo. No hay escuelas seleccionadas, estamos en el proceso de evaluación, en ese proceso de evaluación se toma en consideración el aprovechamiento académico de la escuela, los recursos que tiene, la cantidad de estudiantes, plantas físicas, aspectos sociales y otros aspectos que inciden en el bienestar de los estudiantes. Según Educación, el concepto es reconfigurar escuelas. La carta circular expone que el nivel elemental sería pre-kínder a quinto grado, el nivel intermedio de sexto a octavo grado y el nivel secundario de noveno a duodécimo grado, por lo que la mayor preocupación es el despido de maestros. Los puestos que son regulares no se van a perder, podrían ser si la escuela queda consolidada o reestructurada, podrían ser algunos traslados y demás, pero hasta el momento no se espera despedir a ningún empleado. Desde Mayagüez, para Noticias, Gole 12, Luis Pérez y Yagaly Martínez.